Música 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 un gorribo pilate morosito monote un gorribo pilate morosito monote seguimos no tole oliva paimilu ni mandute un caja con coliby nunca he miti coliby e veo palibono pene culi e jequete un gorribo pilate un gorribo pilate acce leccion raki yo Un goribo pilate, morocito monote Seguimos no tolero y va pa' y miro ni mandu te Un tajaku colibí, un kembi tico libí Emeo palibono, ven el culio de que te Un goribo pilate, pari ni libo pilate Un goribo pilate, morocito monote Seguimos no tolero y va pa' y miro ni mandu te Seguimos no tolero y va pa' y miro ni mandu te Un goribo pilate, morocito monote Un goribo pilate, morocito monote Seguimos no tolero y va pa' y miro ni mandu te Seguimos no tolero y va pa' y miro ni mandu te Un goribo pilate, morocito monote Un goribo pilate, morocito monote Un goribo pilate, morocito monote Seguimos no tolero y va pa' y miro ni mandu te Seguimos no tolero y va pa' y miro ni mandu te Seguimos no tolero y va pa' y miro ni mandu te Seguimos no tolero y va pa' y miro ni mandu te